El gran boxeador Mohamed Ali decía que los grandes deportistas no se hacen en el gimnasio, sino que están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Ese es el caso de la campeona mundial juvenil de marcha atlética, Sofía Ramos. En enero pasado les presentamos originalmente la conversación que Angie Sandoval tuvo con Sofía en la Ciudad de México. Angie nos contó que fue allí donde descubrió por qué la joven deportista se ha ganado el cariño y el respeto de sus vecinos que la tratan como a toda una reina. Hay atletas que solo buscan batir récords. Otros, como Sofía Ramos, corren por algo aún más grande. Yo quiero ser alguien en la vida, quiero sacar adelante a mi familia. ¿Por qué tú crees que tú tienes esa determinación, esa disciplina, ese agarre, esas ganas de ganar? A veces mi mamá decía, o vamos a entrenar o comemos. Siento que eso también forjó un poco mi carácter, esas ganas de salir adelante, esas ganas de no rendirse. A los 19 años, esta joven es hoy una de las marchistas más rápidas del mundo. La historia de Sofía, pues siempre tienen como muchas similitudes las historias en el deporte porque, pues nacen del hambre. Del hambre al querer ser, del hambre al querer tener, del hambre al querer lograr. Es como querer encontrar un... La directora de la Comisión Nacional de Deporte, Ana Gabriela Guevara. Una leyenda del atletismo mexicano ha seguido de cerca la trayectoria de Ramos. El deporte tiene esta chispa que te despierta y que sabes que el trabajo es lo que te va a llevar. ¿Cuántas medallas te has ganado desde que comenzaste a competir? Pues no llevo como tal una cuenta, pero yo creo que son como más de 100. Tengo bastantes y aquí son como un poquito las más importantes. Sofía Ramos vive con su familia en la localidad 17 de Junio, un asentamiento popular en el Estado de México, tan alejado de la capital y tan precario, que carece de los servicios básicos como electricidad, agua corriente y hasta servicio postal. La comunidad de unas 20 casas construidas con maderas y láminas de metal se encuentra entre las vías de un tren, un basurero municipal y el ruido ensordecedor de los aviones que constantemente despegan y aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a solo unos metros de distancia. Pues sí, vivimos bajo las alas del avión y el tren. Patricia Rodríguez es la madre de Sofía, una mujer con una alegría contagiosa que siempre le inculcó a sus hijas la importancia del deporte. Y es otro ambiente el que tú tienes. Cuando eres deportista puede haber gente a tu alrededor que tenga vicios, pero tú eres deportista y te llama el deporte. Desde pequeñas, cuenta, madrugaba con sus hijas para que no perdieran ningún entrenamiento sin importar la lejanía. Entonces esta es tu casa. Aquí tienen su casa y... Hoy Rodríguez mantiene a su familia vendiendo la comida que prepara en su casa. Aquí es el comedor, aquí vemos la tele, aquí hacemos lo que más se pueda, ¿no? Cuando hablamos con ella es fácil adivinar de quién sacó Sofía ese espíritu de superación. Es difícil soñar en grande cuando se vive entre tanta dificultad. No es difícil porque siempre competimos para lo grande. Sofía Ramos comenzó a practicar la marcha atlética a los 11 años. Me acuerdo que fue en su primera Olimpiada Nacional, ¿no? Como que... Su hermana mayor Frida, quien ya competía en esa disciplina, la recuerda como una pequeña atleta con cualidades especiales. Sofía es alguien tenaz, disciplinada, es muy constante. En 2016 la joven ganó su primera Olimpiada Nacional. Y en el 2017 la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Las competencias la llevaron por Europa y América Latina a conocer según ella un mundo que nunca había soñado. Pues la verdad sí me sentí muy feliz. Decía pues tengo que entrenar, tengo que seguir echándole ganas. Estos fueron de los últimos. Aquí es este. En México su madre celebraba sus triunfos recortando y guardando todas las portadas donde aparecía su hija. Este dice Reina Sofía. Sí. ¿Qué significa esto para usted, señora? A mí es que es una reina, mi niña. Su sacrificio y dedicación le aseguraron a Sofía no solo la posibilidad de competencias aún mayores. La Federación Deportiva de México comenzó a pasarle una mensualidad para sus gastos y se mudó junto a otros atletas a este centro deportivo donde recibía entrenamiento y una mejor nutrición. Aunque en el 2020, según su entrenador Ignacio Zamudio Cruz, el virus del COVID lo cambió todo. Cada uno tuvo que buscar sus medios para seguirse desarrollando. El centro de entrenamiento cerró y Sofía tuvo que regresar a su casa donde las vías del tren se convirtieron en su pista de entrenamiento. Lo que más hacía era correr, un día correr, un día marcha o un día hacía ejercicios de fuerza así para no perder como la condición. El año pasado Sofía clasificó por primera vez para representar a México en un mundial de atletismo, uno de sus mayores anhelos. Sin embargo, había dificultades. El COVID tenía este certamen en veremos y también la competencia era del otro lado del mundo, en Nairobi, Kenia. Aunque, según Sofía, 15 días antes de la competencia surgió un obstáculo aún mayor. Oficialmente se me llegó una carta como unas dos o tres semanas antes de irnos donde me decían, no, pues es que estás clasificada, pero si tú quieres, sí, tienes que pararte todo. ¿Cuál fue tu reacción? No, pues obviamente sí fue de bajón. Obviamente, pues imagínense trabajar todo un año para que en un momento te digan, no, pues no puedes ir porque no tienen los suficientes recursos. Yo fui la primera que le dije a mi hermana, me viene y me cuenta. Yo le digo, ay, no manches, Sofía, ¿cómo no vas a ir? El pasaje costaba 1.800 dólares, una fortuna para su familia. Sin embargo, la joven nunca imaginó lo que ella y su familia harían para recolectar el dinero. Vendí mi teléfono, vendí un iPad que tenía, que me habían regalado mi hermana. Frida hizo lo mismo. Por su parte, su madre comenzó a vender chilaquiles por la calle y cuando no fue suficiente, empeñó su anillo de boda. Nunca nos hemos rendido por esos obstáculos. Le dije, vemos lo que hacemos, pero primero Dios, primero Dios, tú vas a Kenia. En el barrio se corrió la voz y ocurrió lo inesperado. Yo le dije a la mamá de Sofía que ella podía contar con nosotros cuando necesitara. Sus vecinos y hasta desconocidos como Alicia Flores Martínez, dueña de una pequeña panadería, dieron lo poco que tenían para ayudarla. Aquí es donde uno dice que el que quiere puede. Así fue como la reina del barrio 17 de junio compró su pasaje. El día que se compró el boleto, bailamos todas. Vamos al mundial. Así, así como vamos al mundial, estábamos bailando todos. Era un triunfo de toda esta comunidad. Ajá, ajá, ajá. De toda la familia, de la gente que nos quiere. El 17 de agosto del año pasado, Rodríguez llevó a su hija al aeropuerto y antes de despedirse le pidió un deseo. Yo lo que te pido antes de que se fuera, te pido que se ondee mi bandera. Unos días después, en plena tierra africana, Sofía, con la presión de su familia y su comunidad, apostó todo por ganar. Era un sueño principalmente mío, pero también obviamente siento que era también un poquito en conjunto. Tres millas antes del final de la carrera, la joven aceleró la marcha. Siento que también fue adrenalina de que decía, ya voy en primero, jala, jala, jala. Yo le gritaba y le decía, hija, jala ya. Y me decía, mamá, no te escuchas, no le hagas el ego, telepáticamente me va a escuchar. A los 18 años, se convirtió en campeona mundial de marcha, con un tiempo récord de 46 minutos, 23 segundos y una centésima. Había cumplido su meta deportiva y el deseo de su madre. Para mí, fue el momento más emocionante. Cuando mi bandera, cuando mi himno, vibré y dije, ay, mi México. La joven fue recibida en México con música de mariachis. Y desde entonces, según Rodríguez, en el barrio la tratan de manera especial. Pues ya le digo que en la calle, el otro día que había un embotellamiento, ahí va la campeona, la campeona. Y le abrieron el paso. En la pista de entrenamiento, se ha ganado la admiración de los marchistas atléticos más experimentados de México, como Alegna González. Siempre ha tenido ese agarro, ¿no? De querer salir adelante y lo demuestro en cada entrenamiento. ¿Piensas que te va a ser difícil ganarle este año en las competencias? Yo creo que es una buena rival, que le está echando muchas ganas y pues las dos queremos lo mismo, ¿no? Entonces va a ser una buena competencia. Aunque para su entrenador, Sofía no solo representa lo que debe ser un deportista. Su paso firme dentro y fuera de la pista envía un mensaje universal. Que si bien nadie escoge donde nace, sí puedes decidir y labrar tu futuro. No, 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 no.